¡Muy buenas a todos! Empezamos el programa de resumen de la primera fecha de la Kingdom Bowl Temporada 2. Hemos tenido los primeros 4 partidos de lo que parece ser una increíble temporada de Black, en la Ironhide League. Hay unas cositas que comentar, así que sin más dilaciones, empecemos. Y bien, aquí tenemos a los 8 equipos. Vamos a ir repasando lo que fue la anterior fecha. Empezando por Born to be Run vs. Ball Vanguard's Best. Este fue el último partido que se llevó a cabo. Pero bueno, vamos a empezar a repasarlo. Es el primero. Acá tenemos 2 a 1 victoria de los Elfos del Bosque, que hicieron 2 Touchdowns, 8 Armor Breaks, Recibieron una expulsión, una muerte y un pase. Mientras que los Elfos Oscuros hicieron un Touchdown, un pase y también 8 Armor Breaks. Hacé estadísticas. 43% de posición del balón para los Elfos del Bosque. 37% de la ocupación del campo del oponente. 34 Blocks hechos. 2 KO. Una Injury. Mientras que el oponente tuvo 37% de la posesión. 25% del tiempo estuvo ocupando su propia mitad de la cancha. Y solo 12% la del oponente. Un pase. Una atrapada exitosa. 32 Blocks. 3 KO. Tres heridas. Eso, bueno, siento que hizo menos Blocks. Dijeron, 22 Blocks menos que el rival. En realidad, hizo bastante más daño. La experiencia, bueno, se concentró bastante por el lado de los Elfos del Bosque. 7, 6 y 1. Mientras que los Elfos Oscuros repartieron más la experiencia y obtuvieron en total un punto más de experiencia que su rival. Aunque los Elfos del Bosque se llevaron los 3 puntos. Bueno, los Elfos del Bosque fallaron más tiradas de Armor de lo que salieron exitosos. Las Injuries, bueno, le salieron bastante mal. Se levantaron bastante bien de los KO. Pickup 2 exitosos. 61% de los Dodge. Go4Eat hizo 4. Falló a la par de las Casualties y 2 pases exitosos. Bueno, acá vemos que fueron bastante unos. Vamos a ver... Los Elfos Oscuros. Bueno, la Fireball... Yo vi el partido. Acabo de ver el partido. Y la Fireball no pegó todo lo que podía haber pegado, pero pegó justo. La verdad... Fue bastante efectiva en el sentido de la calidad. Por encima de la cantidad. Los Armor, bueno... Tuvo mucho éxito en los Armor. Aún así, el principio del partido fue complicado. Catch 2-2. Pickup 4 y falló 1. Injuries... Bueno, este... Salió bastante perdiendo cuando tuvo que resistir una Injury. Esto sí que realmente fue bastante desafortunado. Cuatro fallos para levantar el KO. Cinco Dodge exitosos. Ninguno falló. Go4Eat 3 contra 0. Y las Casualties... Bueno... Este... Salió bastante... Herido... El jugador de los Elfos Oscuros... Para las Casualties que tuvo que detener. Muchos Unos, nada. En comparación. Siete más... Siete Unos extra. Bueno... Block Dice. 12 Calaveras. Contra 9. Pero muy importante esto, ¿no? Las Explosiones fueron 11 en total. Y acá fueron... Bueno... Treinta... Eh... Sí. Treinta y cuatro. Este... Treinta y cuatro... Explosiones... Contra 11. Eh... Bueno... Eso termina siendo una gran ventaja, ¿no? Acá hubieron evidentemente muchos más Blocks de parte de los Elfos del Bosque. Podríamos decir que una merecida victoria para los Elfos del Bosque, realmente. Eh... Pero... Bueno... A futuro, digamos... Eh... Los Elfos Oscuros no están atrás. Se llevan un punto más de experiencia. Uruguay versus Grishnak's Heirs. Que... Quizá en algún momento pueda pronunciarlo bien. Eh... Uno a cero victoria para los nórdicos. Acá... El Black Orc se lleva a los... El MEP contra... Un Lineman. Cero touchdowns. Cero pases. Cero intercepciones. Cero muertes. Nueve armor breaks. Para los orcos. Un touchdown. Y doce armor breaks. Para los nórdicos. Estadísticas... Treinta y un por ciento. De posesión. Para los... Orcos. Contra... Doce por ciento. De posesión. Para los nórdicos. Interesante. Siendo que... Eh... Los orcos terminaron perdiendo. Quizá aquí esté la explicación. Treinta y uno por ciento. Fue la ocupación. De los orcos. En su propia cancha. Mientras... Seis por ciento. Nomás. Fue. De los nórdicos. El juego se... Más allá de que la posesión fue de los orcos. El juego se desarrolló más en su propia mitad. Y los orcos. Bueno. Eh... Llama la atención. Que... Eh... No ocuparon la mitad del oponente. Nada. O prácticamente nada. Del tiempo. O sea. No llegaron. Al campo rival. Y... A los nórdicos les bastó. El seis por ciento. Del tiempo. Para. Llevarse la victoria. Cuarenta y siete blocks. Para los orcos. Cincuenta y nueve. Para los nórdicos. Que. Hicieron. Tres knockout. Y tres. Heridas. Mientras que los orcos. Hicieron. Dos heridas. Aquí. Igual. Este. Lo importante es. Este. Las casualties. Para cada lado. Tres casualties. Recibieron los orcos. Y solo dos. Los nórdicos. Que en comparación. Demuestra. Bueno. Una falta de. De efectividad. Barra suerte. Para los orcos. En el partido. Punto de experiencia. Cinco. Para. Magpie. Bagallado. Que. Eh. Bueno. Es el black orc. Eh. MVP. Afortunado. Para. Los orcos. Y. En total. Llevan. Nueve. Spp. Mientras que los nórdicos. Llevan. Bueno. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Una diferencia. Sustancial. Los. Dice rolls. Dos. Bueno. Como era de esperarse. Los. Los. Armors. De los orcos. Fueron. Setenta y tres. Porcientos. Dos. 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 Y 100% de efectividad. Injuries exitosas. 8 contra. 1 a 1 en casualties. Pickups. Fallaron 3 pickups. Y un solo dodge. 17 unos. Y blocks. 21 calaveras. Y bueno. Acá hay 40 explosiones. Contra las 24. De los orcos. Que también puede explicar bastante. Lo que terminó sucediendo en el partido. Yo no tuve la oportunidad de ver este partido. Pero indudablemente. Bueno. Como se desarrolló. Parece merecida victoria de los nórdicos. Con un poco de suerte también. Las. Las armaduras. Las tiradas de armadura. Y heridas. Vamos. A. El partido entre los Skaven. Contra los Lizardman. Acá tenemos un empate. Uno a uno. Inesperado. Realmente para mí. Puede haber sido. Digamos. El. Medio atacazo. De la fecha. Ya que. Bueno. Fue un empate. Este. Un empate. No me esperaba que los Lizardman. Justamente. Le pudieran hacer. Partido. A los Skaven. Pero. Bueno. Un empate. Yo. En mí. Para mí. Fue un puntazo. De los Lizardman. Un touchdown. Para cada lado. Un pase. Para los Skaven. Cinco armor breaks. Y una expulsión. Mientras que. Once armor breaks. De los Lizards. Esperable. Y una expulsión. Las estadísticas. 43% de posesión del balón. Para los Skaven. 6% de posesión. Para los Lizards. Esperable. Increíble. Con solo el 6% de posesión. Este. Los. Los Lizards. Has han anotado el touchdown. Este. 18% de ocupación en su propia cancha. Sobre el 6%. Este. 25%. De ocupación. De la cancha del oponente. Para los Skaven. Y 0%. No sé. Ahora ha sido una cuestión de. Uno o dos turnos. El touchdown. De. Los Lizards. 20 blocks. Solamente. Para los Skaven. Mientras. Más del doble. Para los Lizards. Sin embargo. Bueno. Tuvo 2 KO. Contra 1. 3 heridas. A favor de los Lizards. La cuestión es que. Bueno. Y los Skaven. Recibieron 3 casualties. Que es lo que al fin y al cabo. Deja fuera de partido. A los jugadores. Al final. La experiencia parece que se va. A favor de los Lizards. Nibbler. Nibbler. El anotador. Se lleva al MVP. En total. 9 puntos. Mientras que. Los Lizards. Se llevan. 14. Así que. Bueno. Indudablemente. Los Lizards. Se llevan. La victoria. Moral. Además del empate. Dice rolls. Los Skaven. Consiguieron. Salvarse. El 58%. De las veces. Esquivar. El 57%. De las injuries. Se llevaron. 3 casualties. Sobre 2. Fallaron varios. Solo el 25%. Esquivaron. 21 veces. Pero fallaron 10. El pick up. Estuvieron bastante mal. 11. Go for it. Y. Se despertaron. Una vez. Perdón. Fallaron. El único. Go. Que tuvieron la oportunidad. Por el otro lado. Las armor. 75%. A favor de los. Lizards. 9. Go for it. Sobre 2. Dodge. Bastantes. 13. Contra 5. 5. Injuries. Exitosas. 4 a 4. Los pick up. Los catch. Fallaron todos. Bueno. Me parece que hay algo para. Aprender o revisar ahí. Porque. No se puede fallar tanto. Catch. O sea. Se intentaron 9. Y los 9 fallaron. Hay que jugar a menos catch. Y bonehead. Y bonehead. 10 contra 3. 16. 1 por este lado. Y 27. 1 por este. Block dice. Para los scaven. 4 calaveras. Y 18 explosiones. Mientras que para los. Lizards. 14 calaveras. 14 calaveras. 39 explosiones. Me parece que. Los lizards. Llevaron el juego. Al cuerpo a cuerpo. Bueno. Sacaron buen reddit. En realidad. De ello. Como debe ser. Este saurio. Está a punto. De llegar al nivel 3. Y terminamos la fecha. Con el. Creo que fue el primer partido. Que se jugó. El de los. Orc and Ballers. Contra los. Alerias Wildcats. 2 a 1. Victoria. Para los orcos. Aquí vemos. Este. El Black Orc. Se lleva al MVP. Mientras que un lineman herido. Se lleva. Para los. Wood Elf. 2 touchdowns. 1 pase. 11 armor breaks. Para los orcos. 1 touchdown. 2 pases. Y solo 3 armor breaks. Para los elfos. Las estadísticas. 62% de posesión. Para los orcos. 18 nada más. Para los elfos. 12% de ocupación. En su propia mitad. 12% también. Para los Wildcats. 50% de ocupación. Del oponente. Y 6 nada más. De los Wildcats. En la cual se las arreglaron. Para meter su unítico touchdown. 45 blocks. Para los orcos. 24 para los elfos. Los orcos. Resumieron 4 KO. Una injury. Resumieron. Una casualty. Para. Una casualty. Para ambos lados. La experiencia. En total. 14 para los orcos. Y solo 10 para los elfos. Se vea que fue toda una victoria total. En este partido. Para los orcos. Dice rolls. Solo fallaron 2 armors. 2 y 2 de Nibibar. Pickup. 4 contra 2. Perdieron 2 catch. 4 go for it. Exitosos. Totales. Un pase. Perdieron en una injury. Y. Fallaron. La única casualty. Que había que. Resistir. Los Alerias Wildcats. Por su lado. 64% de. Éxito. En las. En las. Tiradas de armor. 34 contra 12. De. Dodge. Injuries. Fallaron. El. En 4. Andra 11. Todas las casualty. Fueron directo. 10 go for it. 100% de efectividad. Dos pases. Tres lips. Exitosos. 2 a 1 los catch. Y. Tuvo que. Recuperarse de 10 KO. Y lo logró. En el 60% de los casos. 31 unos. Para los elfos. Mientras. Solo 6. Para los orcos. Hay que decir que hubieron muchas más tiradas de dados. Obviamente parece. Para los. Este. De los elfos. Block dice. 8 calaveras. Y 19. Explosiones. De los elfos. 25 calaveras. Para los orcos. Pero también. Este. Son. 57. Explosiones. Para. Para los orcos. O sea que. Eh. No. Perdón. 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 Te confundí. 17 calaveras. Para los orcos. Y. 38. Explosiones. Eh. Si bien. Si. Recibieron muchas más calaveras. También. La diferencia. Lo hacen los 38. Contra 19. Explosiones. Los orcos. Lograron llevar el juego. A donde más les convenía. Y ahora. Este. Finalmente. Llegamos a. La tabla de posiciones. De. La primer. Fecha. Y esto. Bueno. Nos da. No es demasiado interesante. En este momento. Este. Nos da. Tres. Este. Tres equipos empatados. Con una victoria. Los dos que empataron. Están en la mitad de tabla. Y los tres perdedores. Están en la final. Básicamente. Eh. Si vemos acá. Que. Los scaven. Son los que tienen. El mayor team value. Hasta el momento. Mientras que. Los wood elf. Están sextos. Y tienen. 1240 de team value. Que son los segundos. Con mayor team value. Después los orcos. Y los nórdicos. 1220. Se pelean. Ahí. En las primeras tres posiciones. Recordemos que. Este. Los primeros cuatro. De la tabla. Van. A los playoff. Bueno. Y ahora. Este. Es momento de. Revisar. La fecha que se nos viene. Elfos. Eh. Elfos del bosque. Contra orcos. Born to be run. Versus. Orkland ballers. Que decir. Bueno. Este. Los orkland. Vienen de derrotar. A otro equipo. De elfos del bosque. Eh. Que tiene mayor team value. O sea que. La lógica me diría. Que. Este. Este. Partido. Va. En favor de los orcos. Veremos que pasa. Esto es blackball. Pero. Bueno. Este. Para mí. Va. El partido. Va para los orkland. Luego tenemos. Lo que para mí. Eh. Es el partido. De la fecha. Este. Son los. Alerias wildcats. Versus los. Tricheroes. Black. Blackfangs. Eh. Partido muy reñido. Aunque. Si nos. Guiamos. Por el resultado anterior. Los skaven. Tienen la ventaja. Ya que ganaron. 3 a 2. En la pretemporada. Eh. Habrá que ver. Como rinden. Los jugadores clave. En este. En el caso. De los elfos. Eh. Los wardancer. Y en el caso. De los skaven. Nible. El anotador principal. Que tiene. La kingdom bow. Eh. Así que bueno. Si. Mi pronóstico. En favor de los skaven. Pero bueno. Es. Un. Es un partido muy reñido. Para mí. El partido de la fecha. Luego están los Mouth. Versus los Uruguay. Y bueno. Otro partido muy reñido. Cualquier cosa puede pasar. Eh. Voy a ir. Por el empate. Por el empate. Para estos equipos. Y luego. Tenemos. A. Los Grishnakers. Contra los Wolvangard's Best. Este partido. Si mal no recuerdo. En la pretemporada. Terminó en favor de los nórdicos. Y bueno. Este. Para mí. Los nórdicos. Son los favoritos. De. La temporada. Así que. Bueno. Lógicamente. Eh. Voy por los nórdicos. En este partido. Eh. Me parece. De todas maneras. Que. Eh. El jugador clave. De los elfos oscuros. Eh. Puede. Hacer la diferencia. Si no queda eliminado. Al principio. Como le pasó en este partido. Eh. Así que. Bueno. Con. Con una witch elf. Como tienen los elfos. Es como un comodín. Ahí. Puede pasar. Algo. Extraordinario. De todas maneras. Los. Los nórdicos. Tienen un equipo más sólido. Y me parece que. Tienen las de ganar. Eh. Así que. Bueno. Estos son mis pronósticos. Para la. Fecha 2. Fecha 2. Y. Este. Aquí terminamos. El programa. Eh. Creo que va a haber. Más para analizar. En las siguientes fechas. Este. Solo con una ficha jugada. Porque tampoco hay demasiado. Que decir. Eh. Veremos. Como se desarrollan. Los partidos. Y. Este. Nos despedimos. Hasta. La siguiente. Oportunidad. 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 Oportunidad.